El día de hoy vamos a hablar acerca de cunas de dirección, vamos a explicar cómo funcionan y en qué casos se deben cambiar. ¡Se vaya! Las cunas de la dirección son unos rodamientos sobre los cuales la dirección como tal bascula y nos permite generar este movimiento. Vamos a encontrar que estos rodamientos están entre el chasis y la horquilla inferior y la horquilla superior. Cuando tenemos problemas con las cunas solemos sentir que la dirección se queda pegada en el centro del movimiento, en el centro de la, en todo el centro, alineada con el centro de movimiento de la misma. Cuando las cunas están mal, la dirección tiende a quedarse en un sitio quieta. En este caso la dirección está en buenas condiciones. Otro de los casos en los cuales las cunas deben cambiarse es cuando al momento de frenar sentimos un ligero golpe en la parte de la dirección o del manubrio y ese golpe se ve reflejado al momento de mover la dirección sentimos que ella tiene una pequeña holgura en este sentido cuando la movemos hacia acá. Tenemos aquí esta moto desarmada y podemos observar la parte del chasis. Esta zona es en donde va a bascular la dirección y es justo entre este punto y este punto en donde están ubicadas las cunas de la dirección que van entre el chasis y la horquilla. Todas las motos tienen una horquilla como esta que es a donde van sujetas las barras de la suspensión. Esta horquilla va ubicada dentro de esta zona y aquí es donde la dirección bascula. Hay dos cunas, una cuna superior y una cuna inferior y la pista de la cuna inferior va ubicada en esta zona sobre la horquilla. Pero ¿qué son las cunas? Las cunas como tal son rodamientos que vienen diseñados para soportar cargas axiales y esas cargas van a ser presentadas por los baches o por los movimientos que va a generarse en la suspensión. ¿Por qué se dañan las cunas? En especial el daño de que la dirección se quede centrada en un solo punto se origina debido a que en nuestras ciudades tenemos asfaltos que no son muy buenos, que están en malas condiciones y el hecho seguido de estar cogiendo huecos van a generar una carga adicional sobre la suspensión para lo cual muchas veces las cunas o la moto no está diseñada. Entonces al momento en que tomamos un bache la suspensión, las dos barras que van acá van a tender a irse hacia atrás y todo este conjunto va a marcarse hacia esta zona, va a generar un cabeceo. Aquí tendríamos la suspensión, las dos barras de la suspensión. En el momento en que tomamos un bache el movimiento natural es que todo este conjunto se mueva hacia adelante por la presencia de dicho bache. ¿Quién absorbe este movimiento? Una parte del movimiento lo absorbe la suspensión delantera pero la otra parte lo deben absorber estos rodamientos que llamamos cunas. Vamos a mostrarles cuál es el desgaste en las en las cunas como tal. Vamos a ver cómo son las cunas. En este caso para este R15 vamos a tener que tenemos una tapa superior, una pista que supone o en donde se encuentran ubicadas unas esferas y una pista inferior. Todo este conjunto permite el deslizamiento de la dirección. Hay otro tipo de cunas que son estas que utilizan en vez de esferas unos rodillos. Estos rodillos, que los vemos acá, son utilizados o este tipo de cunas son utilizados más frecuentemente en motos maxi trail, trail y en motos de enduro, ya que este tipo de cunas permiten unos mayores esfuerzos de los que hablamos anteriormente al momento de tomar hueco, trochas o vibraciones excesivas. Cuando hablamos de ese primer problema que se genera y es que la dirección de la moto tiende a quedarse en el centro, es debido a que por los golpes que sufre la suspensión se van generando unas pequeñas marcas sobre las pistas que se generan entre la pista donde se deslizan estas esferas. Podemos apreciar acá el desgaste generado por las esferas que van marcando esta cuna inferior y este desgaste es el que hace que no podamos mover la dirección correctamente o sintamos que la dirección se traba en el punto medio del recorrido. Aquí tenemos un ejemplo de unas cunas que tienen bastante desgaste. Como podemos apreciar cada uno de estos puntos es una de las marcas que dejó la esfera contra la cuna. Para hacer el correcto cambio de las cunas debemos asegurarnos de, número uno, desarmar completamente la suspensión delantera y número dos, cambiar tanto la cuna inferior como la cuna superior, siendo una práctica muy común el único cambio de la cuna superior ya que es la de más fácil acceso. Pero, casi siempre y de manera generalizada es la cuna inferior la que se desgasta en mayor proporción en comparación con la cuna superior. Así que cuando ustedes tengan que cambiar cunas deben exigir que les hagan el cambio de ambas tanto de la inferior como de la superior. Una de las consecuencias que vamos a tener al no cambiar las cunas de la dirección y no hacer el debido mantenimiento de las mismas es que de momento en que vayamos a tomar una curva o vayamos a cruzar inevitablemente tendremos que hacer un leve movimiento con la misma para poder tumbar la moto, sea contra manilar o cuando estamos en un ángulo de inclinación menos avanzado tendremos que mover la dirección y el hecho de que las cunas se encuentren centradas en ese punto va a hacer que mover la dirección en caso de emergencia o inclinada la moto y hacer un pequeño ajuste de la misma nos va a causar más trabajo y podemos llegar a tener el peligro de que al impedir ese movimiento al momento de tumbarnos hacia alguno de los costados no podamos llegar al ángulo deseado y terminemos estrellándonos o tomando una trayectoria completamente diferente a la que la moto requiere para tomar la curva. La otra consecuencia del daño de las cunas es que al estar sueltas cuando tomamos una curva y hay algún bache o algún desnivel las suspensión no va a ser capaz de absorberla, no va a ser capaz de absorber esa desviación o esa variación en la superficie y no la va a transmitir a la dirección teniendo entonces que lidiar con el bache del que nos encontramos y a la vez con un movimiento abrupto de la dirección que nos puede hacer accidentar. Otra situación que se puede presentar cuando las cunas están flojas es que vamos circulando a cierta velocidad y sentimos como la dirección empieza a moverse. Esa es un poco más compleja ya que puede implicar un desbalanceo en la rueda o un problema de suspensión pero cuando esos dos están descartados tenemos problemas con las cunas y deben ser revisadas. Bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy compartan este vídeo si les gustó el contenido porque el conocimiento es de todos y síganos en nuestras redes sociales de facebook youtube e instagram cualquier cosa cualquier inquietud que tengan no duden en suscribirnos suscríbanse denle click a la campanita que cada ocho días los miércoles estaremos subiendo un nuevo vídeo. Nos vemos.